Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería vamos a ver la radicación, la raíz. Así que sin más, comencemos con el video. Radicación o raíz. Recuerden que este video pertenece a esta lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayan a ver todos estos videos. ¿Qué es la radicación o la raíz? Pues se trata de la operación que permite hallar raíces de orden n de un número, pero justo con más ejemplos vamos a entender de qué se trata la radicación. Ahora veamos la notación. Vamos a ver cada una de las partes de esta raíz para que se entienda aún mejor de qué estamos hablando. Esta es la operación de la raíz y 5 es su resultado, por lo tanto se dice que este 5, el resultado de la raíz, es la raíz. Por otro lado, esto que tenemos en azul se llama el signo radical, que es el signo de nuestra operación. Por otro lado, esto que tenemos dentro de nuestro signo radical es el número 25 y es el número al cual estamos buscando su raíz, así que lo que se encuentre dentro del signo radical se le llama cantidad subradical. Y por último tenemos este 2. Este 2 hace referencia al índice o grado de la raíz y aquí hay algo que observar acerca de la raíz. Este índice o grado de la raíz es muy importante, pero también si únicamente tuviéramos la raíz de 25, esto es exactamente equivalente a lo que tenemos aquí, sería una raíz cuadrada. ¿Y por qué se dice raíz cuadrada? Bueno, porque estamos en el índice 2 o grado 2 de la raíz y esta forma de escribirla y esta otra son equivalentes. Y a esta se les conoce como raíz cuadrada, pero el índice puede ser cualquier número. Los más comunes son 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y ahora con unos ejemplos vamos a encontrar por qué el resultado de esto es equivalente a 5. Reescribamos lo que tenemos aquí. La raíz cuadrada de 25 va a ser igual a hacer lo siguiente. Encontrar un número que llamaremos x, que al elevarlo a este índice que sería 2, nos dé este resultado que es 25. Es decir, x al cuadrado tiene que ser igual a 25, donde este 2 representa el índice o grado de la raíz y la igualdad a nuestra cantidad subradical. Y tenemos que encontrar este número. ¿Qué número elevado al cuadrado nos da 25? Bueno, pues 5, 5 al cuadrado es 25. Y para esto les recomiendo que vean los videos anteriores donde vimos la potenciación con los exponentes. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado representa una multiplicación, donde el exponente 2 nos indica que hay que multiplicar dos veces por sí misma a la base que es 5. Entonces, 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5, porque estamos multiplicando dos veces por sí misma la base que es 5. Y 5 por 5 es equivalente a 25. Es por eso que la raíz cuadrada de 25 es equivalente a 5. Veamos otro ejemplo con un índice o grado de la raíz diferente que no sea 2, para que vean cómo es que se opera y es de la misma manera. En este caso tenemos la raíz de índice 3 de 27 y hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que encontrar un número que llamamos x que al elevarlo al índice o grado de la raíz nos dé la cantidad subradical. En el ejercicio anterior fue 2 porque estábamos viendo una raíz cuadrada. Ahora tenemos el exponente 3 porque el índice o grado de la raíz es 3 y eso nos tiene que dar igual a la cantidad subradical que en el ejercicio anterior fue 25 y en este 27. Entonces, tenemos que encontrar un número que al elevarlo al cubo o a la tercera potencia nos dé 27 y ese número va a ser el resultado de nuestra raíz. Entonces, ¿qué número elevado al exponente 3 nos da 27? Bueno, pues 3. 3 elevado al cubo es igual a 27. Recordando de los videos de exponente, sabemos que un número elevado al cubo significa que tenemos que multiplicar 3 veces por sí misma a la base que es 3. Entonces, esto es equivalente a hacer 3 por 3 por 3. Así que, eso hacemos. 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es equivalente a 27. Y esto se lee como raíz tercera o también como raíz cúbica. Igual que de este exponente, cuando estamos en la potenciación, se lee como potencia 3 o potencia cúbica. Veamos ahora un último ejercicio donde tengamos un índice diferente de 2 y 3. Ahora vamos a encontrar la raíz sexta de 64 y realizamos exactamente lo mismo. Tenemos que encontrar un número que al elevarlo a nuestro índice, que en este caso es 6, es decir, x a la 6, nos dé la cantidad subradical, que es lo que está dentro de la raíz, que para nuestro caso es 64. ¿Qué número elevado al exponente 6 nos da 64? Bueno, pues se trata de 2. 2 elevado al exponente 6 es 64. Y ahora veamos por qué. El exponente nos indica cuántas veces multiplicar por sí misma la base que es 2, entonces tenemos que multiplicar 6 veces a 2 por sí misma. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y lo hacemos. 2 por 2 es 4, y 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, 16 por 2 es 32, y 32 por 2 es 64, quedando que la raíz sexta de 64 es 2. Y así es como encontramos las raíces y realizamos la radicación de estos números. La raíz cuadrada de 25 es 5, la raíz cúbica de 27 es 3, y la raíz sexta de 64 es equivalente a 2. Continúen viendo la lista de reproducción porque en los siguientes videos haremos más ejercicios para que quede aún más claro. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar sus likes que me ayudan muchísimo con eso, y también consideren suscribirse al canal en el botón rojo. Muchas gracias y yo les veo en un siguiente video. Bye!